Buenas tardes y bienvenidos al corte informativo de canal 14 con las noticias más destacadas este lunes 4 de marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó de forma respetuosa a los dichos emitidos por el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, con quien dijo tener una relación de amistad. Sin embargo, señaló que más allá de ello, en su gobierno no se permiten los privilegios fiscales, en lo que hace la denuncia emitida por el empresario sobre el presunto desvío de 400 mil millones de pesos de los recursos para la pensión de adultos mayores. El presidente solicitó públicamente que le entregue las pruebas necesarias para que él mismo presente la denuncia. El presidente López Obrador continuará su gira por los 23 estados de la República para poder realizar un diagnóstico del sistema de salud en el país. El mandatario recordó que a través de reuniones cerradas con las y los gobernadores, así como el personal médico y administrativo, supervisa la infraestructura hospitalaria, el abasto de medicamentos y la existencia de médicos especialistas suficientes en los hospitales. Asimismo, informó que el pasado fin de semana visitó Hidalgo, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, y reiteró que finalizará el próximo 17 de marzo. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pidió que se acepte la propuesta de un alto al fuego durante seis semanas entre Israel y el grupo Hamas, por la inmensa escala de destrucción en la ciudad gazatí. Además, solicitó al gobierno israelí abrir caminos fronterizos y no imponer restricciones a la llegada de ayuda humanitaria internacional en Gaza. Estas y más noticias en Punto de la 6 por Informativo 14.